El cáncer de mama fuera de un equipo multidisciplinar ya no tiene cabida porque es la paciente el centro y somos los especialistas los que debemos ofrecerle a ella todas las atenciones reuniéndonos entre nosotros. La cirugía conservadora de mama ahora es el tratamiento de elección y podríamos decir al revés, cuáles son las pacientes que no pueden acogerse a una cirugía conservadora por motivos de que no se puedan dar radioterapia, de que tengan una mutación y prefieran ya quitarse la mama por motivos de desproporción entre el tamaño tumoral y la mama que haga que el resultado estético sea deficiente. En todas las especialidades se avanza siempre a cada vez una menor agresividad y una mayor atención a cada subtipo histológico del cáncer, es decir, a personalizar cada vez más un tratamiento.